Es una propuesta que nos planteó la entidad con el objetivo de llevar el arte a lo que es la población y aparte unir la frontera, este muro que por ahí nos divide, buscarle la vuelta para que nos una con arte que es lo más noble que tiene el ser humano. Este mural que va a tener 4.000 metros cuadrados aproximadamente, si se hace de un solo lado, va a pasar a ser el más grande del mundo ya que tenemos un récord de un mural de 3.600 metros en Río de Janeiro y aparte va a ser el más participativo, la idea es que participe toda la población, ya sea de Misiones como del Paraguay. Se va a trabajar con artistas de Argentina y de Paraguay y se va a plantear una temática que va a tener que ver con lo que es la frontera, la historia de Misiones, de Posadas principalmente y de Encarnación. Esa unión va a ser una creación de lazos entre las dos culturas que nos unen todo el tiempo y va a ser algo que nos va a embellecer aún más la costanera, le va a dar vida, le va a dar ese espíritu de noble que tiene el arte, ya sea como una escultura, un mural, una pintura y bueno, invitamos a todos para que puedan participar. ¿Cuándo van a comenzar a pintar? La fecha todavía no está prevista, pero calculamos que para octubre, noviembre se va a empezar con el mural. ¿Qué quieren participar? ¿Qué tienen que hacer? Nosotros, a través del Movimiento Internacional de Muralistas, se va a hacer la convocatoria, se va a trabajar con artistas, con muralistas que son profesionales y que son artistas que participaron en muchos eventos de murales. Se va a trabajar con un boceto y bueno, y los que quieran participar tienen que conectarse o hablar conmigo que vamos a estar a disposición. ¿Cuántos artistas prevén convocar para esto? No sé cómo es la población de artistas en ambos lugares. En Argentina tenemos mucha cantidad de muralistas. En Encarnación, en Paraguay, hay también artistas. Hay que ver cuántos muralistas hay, pero yo creo que a través de la convocatoria van a aparecer y en base también a la trayectoria de cada uno se va a tratar de convocar. Y bueno, y todos los artistas también de plásticos o gente que les guste pintar van a poder acercarse a participar. ¿La pintura y todo lo que necesiten, digamos, lo va a proveer la EBI? ¿Cómo va a ser? Sí, sí, todo va a estar previsto. La EBI va a apoyar este gran mural. Vamos a tener, bueno, pintura, pinceles, andamio, todo lo necesario para que pueda ser posible. ¿Cuánto tiempo de trabajo prevén que pueda llevar esto una vez que inicie? Mirá, le vamos a poner una fecha que va a ser 12 días como máximo. ¡Rapidísimo! Sí, la idea es trabajar durante esos 12 días consecutivos y dejar en un corto lapso, digamos, esta gran obra. O sea que va a ser un récord en tiempo, yo creo que en cantidad de participación y bueno, con todos los metros cuadrados que se quieren pintar. Para ustedes desde el movimiento que están coordinando todo, ya supongo que prevén muchísimas horas de trabajo por día. ¿Cómo están pensando eso? Sí, los artistas que vienen a participar en este tipo de eventos dedican todo su tiempo al desarrollo del mural. O sea que lo único que tienen que hacer es pintar. Así que, y aparte, bueno, van a estar muy entusiasmados porque como a nosotros nos entusiasma hacer este tipo de trabajo. Y bueno, con el apoyo también de la gente que se va a acercar, los chicos de las escuelas, nosotros pretendemos que sea algo bien participativo, que la Facultad de Arte también participe, el Montoya, las instituciones de institutos privados o estatales, todos pueden participar.